Continuando con otras cosas, allí en Jaltipan, Veracruz, la Biblioteca Pública Municipal está preparando ya los programas correspondientes para este mes, sobre todo en las vacaciones que están ya muy cercanas. Prepara la regiduría primera del Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz, actividades de verano en la Biblioteca Pública de esta ciudad, ya que la lectura es una de las culturas que debe prevalecer entre los jóvenes jaltipanecos. Intendemos hacer, ya se ha estado haciendo anteriormente, que se invita a las escuelas, principalmente a los kinder, para que traigan a sus alumnos visitas guiadas y se les imparten cursos, ahora sí, para que se les motiva a que fomenten la lectura. Estamos capacitándonos, ordenando lo que es la Biblioteca Pública para recibir posteriormente a los cursos de verano de los que vamos a recibir capacitación a nivel estatal a través de nuestros coordinadores. Un aproximado de más de 600 usuarios son los que mensualmente acuden a las bibliotecas públicas de esta localidad, mientras que por otra parte, más de 100 estudiantes son los que usan el módulo del servicio de Internet. Y en caso de que no encuentren la información que requieran en los libros, también tenemos el aula digital, que pueden consultar ahí cualquier información que necesiten. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Yanin Gardusa.